Si tú estás tomando este medicamento, la metformina, necesitas primero ver esto. Metformina es un medicamento común utilizado en el tratamiento para la diabetes tipo 2. Ojo que su objetivo no es quitarte la diabetes tipo 2. Su objetivo es controlar a esa azúcar. Cuando realmente el problema de un diabético o de un prediabético no son los niveles de glucosa, sino que la raíz del problema se llama resistencia a la insulina. Por eso las personas que toman metformina no revierten su diabetes tipo 2. Simplemente se están enfocando en controlar la glucosa. Pero su cuerpo es tan perfecto que lo que va a ser... Mucha tela de dónde cortar en este video. ¿Por qué? Porque como dicen por ahí, muchas verdades y mentiras en medio hacen que la gente se confunda y que creas que todo es verdad. Este video dice muchas verdades. ¿Cuál? La metformina es uno de los fármacos más utilizados para la diabetes. Sí, de hecho es una recomendación de primera línea. ¿Por qué? Porque justo actúa en algo que dice que no hace. Es mejorar la sensibilidad de la insulina. La metformina mejora la sensibilidad de la insulina por su receptor. Y por eso sí ataca de forma de las más importantes la resistencia a la insulina y la diabetes. Entonces desde ahí es una mentira. Pero sí es muy utilizado. Desde ahí entonces nos empieza a confundir un poquitín. Después nos habla de la vitamina D. No es la vitamina D, es la vitamina B. Y también luego nos habla de la acidosis láctica, que puede ser algo mortal. Entonces dice algunas cosas que son ciertas, pero otras falsas. Entonces tengan mucho cuidado con este tipo de videos. ¿Por qué? Porque la parte más importante y la más peligrosa es la parte de manipulación de la información, ofreciéndote algo que pueda revertir tu diabetes. Hasta el momento, hasta el momento no hay nada que la revierta. Hay algo que puede generar muy buen control, sí, como la dieta, como el ejercicio, como el vinagre de sidra de manzana, como la berberina, como el ácido alfa lipoico. Hay muchísimos, muchísimos suplementos, muchísimos fármacos que sin duda nos pueden ayudar. Pero ninguno te va a prometer revertir la diabetes. ¿Por qué? Porque las causas de diabetes son muchísimas. No es solo una. Por ejemplo, si tú tienes un daño en el páncreas, en el que todas tus células se hayan muerto, pues te estoy diciendo una mentira cuando te voy a decir que te estoy revirtiendo la diabetes. Así de fácil y así de sencillo. Si tuviste una pancreatitis, si tienes algunos problemas en el que tu páncreas deje de funcionar, te estoy ofreciendo falsedades. Entonces, no caigan en este tipo de juegos. La verdad es que básense en lo que les diga su médico. Por eso los médicos estudian medicina. Pero la base es dieta y ejercicio, no fármacos. La base es dieta y ejercicio, no suplementos. Ahora, vete de forma progresiva. Si tú primero quieres cuidar tu glucosa, quieres cuidar tu glucosa, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Dieta. Es muy obvio lo que hay que hacer. Disminuir o recortar carbohidratos. ¿Por qué? Porque los carbohidratos se convierten en glucosa. Bueno, pues vamos a bajar esa glucosa. El segundo punto súper importante, súper importante que hay que hacer, obviamente, es hacer ejercicio. Si yo hago un ejercicio de moderada intensidad, todos los días, todos los días voy a disminuir mi glucosa. Y el punto muy importante también, utilizar la suplementación. Ya les he platicado hasta del tecito de jengibre, cúrcuma y canela. Ya se los he platicado. Que si buscas, no te estoy diciendo que compres un fármaco, ni que utilicen nuestro maravilloso Glu10, que siempre les presumo, este de aquí, siempre les presumo este, ese sí te va a ayudar a controlar la glucosa. Pero ni este te sirve si te la quieres pasar tragando pasteles y comiendo mal. Entonces, haz lo que tienes que hacer, chingón. No hagas caso de tonterías. No hay ningún suplemento que te vaya a servir. No hay ningún tratamiento. Las verdades a medias luego confunden más que mentiras totales. Entonces, en este video hay demasiadas verdades a medias que no te confundan. Nada te va a revertir la diabetes. A todos nos gusta que nos endulcen el oído. A todos nos gusta que nos digan mentiras. Pero la verdad es que las mentiras pueden salir caras. Un abrazo, chingones.